Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Caramelo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, son como caramelo Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, son como caramelo Caramelo Caramelo, me hacen llegar al cielo Caramelo, me hacen hablar con Dios ¡Bravo! ¡Bravo! Tus besos son, son como caramelo Tus bandas en el mejor show del año De Soda Infinito, pues vendrá con lo mejor de su repertorio Vienen de una gira por México, Colombia, Argentina, Centroamérica Una banda tributo además cuyo origen es aquí en el Ecuador y está triunfando Pero además hay otra cosa, este show es el inicio de nuestra gira internacional Pues luego junto a Soda estaremos en México Vamos a darnos por Mérida, Monterrey, Guadalajara, Cancún y el DF ¡Qué lindo! Guadalajara, 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 ahí estaremos Esa es Porque para que ustedes vean que efectivamente Mary Jane es la primerísima banda del mundo mundial El rock ejecutivo que estará junto a este gran tributo de Soda Infinito Pero cuando es, como compro las entradas, como funciona el show Bueno, esto va a ser, como les dije, el día 17 de noviembre, este jueves En cuatro días más, 17 de noviembre, 20 horas 30, Teatro San Gabriel Las entradas las podemos adquirir en www.teatrosangabriel.com O en Boleterías del Teatro, apúrate porque se están agotando Es cierto, ayer estaba chequeando y ya se están acabando las entradas Pero antes de continuar con la siguiente canción Ay, ¿cómo es que es el paso, oiga, señor artista? ¿Cómo es que es el paso, el rara y la vuelta? ¿Cómo es que es? A ver, esto, mijo ¿Eso es el casting, señores? Para hacer a Mary Jane en el casting ¡Eso! Y el saldito de Mary Jane ¿Cómo en el salto? Una, dos ¡Ele clasas a la rodilla y le vuelvo! Déjenlo ahí, señores, no puedo hacer yo el casting Pero lo importante es que se quedan con, señores, con Mary Jane Porque estará en el Teatro San Gabriel En el tributo conjunto a Soda Infinito Los dejo con los señores que hacen el mejor rock ejecutivo del mundo mundial Muchas gracias ¡Gracias! 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 Sacudes y agitas Le echamos crema pa' que se derrita Y después Y después Y después Y después Me comí el pastel Antes del recreo Me comí el pastel Dulce sensación Me comí el pastel Me chupé los dedos Me comí el pastel Tú me diste todo Me comí el pastel Con ese gluten Batiendo al revés Con piernas largas Me va a enloquecer Con piernas largas La probadita Regale usted Ay, qué sabrosa Que está a su merced Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Me comí el pastel Me comí el pastel Antes del recreo Me comí el pastel Contra la pared Me comí el pastel Me colecto vida Me comí el pastel Llegó el inspector Me comí el pastel Quiero encontrar a la huevo Emocion Wow La aplicación del huevo Incorpora estructura, agua, humedad Aroma bueno o malo Dependiendo del aroma De los huevos empleados Así como también Proporciona color Incorpora aire Durante el batido Permite una mayor evolución De los ingredientes De la fórmula Sobre todo si son líquidos Ya que la lecitina Presenta en la yema del huevo Es un emulsificante Me comí el pastel Antes del recreo Me comí el pastel Y sin protección Me comí el pastel Me pondré dos jason Me comí el pastel Me comí el pastel Será su teniente Me comí el pastel Me comí el pastel Tendrá ojitos de huevo Acción Me comí el pastel Antes del recreo Me comí el pastel Tendrá ojitos de huevo Fecha el pastel